hola qué tal amigos cómo están espero que estén súper bien sean todos bienvenidos a este nuevo vídeo de free fire el día de hoy vamos a intentar sacar esta nueva ruleta mágica paquete escorpión solamente con nueve diamantes así que acompáñenme hasta el final como pueden ver tenemos de regreso esta skin legendaria la skin de escorpión es del apartado a la medida en la ruleta mágica si logras sacar con pocos diamantes te va a venir así sencillo luego tienes que gastar algunos diamantes para poder obtener estos aspectos legendarios miren amigos ahí está esta skin ya salió anteriormente hoy tenemos de regreso el otro premio es esta skin de motocicleta escorpión miren está algo pasable luego tenemos cajas de toque para poder desbloquear los aspectos y lo demás pura basura a ver amigos vamos a probar con este truco vamos a descartar estos dos premios de acá ok vamos a ver si logramos sacar con nueve diamantes antes de girar amigos no se olviden de dejarme su like suscriban a este canal para traerles más vídeos como esto a ver amigos vamos a hacer los primeros giros yo les recomiendo que hagan solamente tres giros porque si no te dan en esos tres primeros giros obviamente te van a dar en el último giro y gastar unos 1600 diamantes en esto no sé si vale la pena chicos como les dije la skin que te van a dar en este evento es así básico si quieres desbloquear los aspectos tienes que gastar más diamantes vamos a hacer el primer giro de nueve diamantes ojalá tengamos suerte y saquemos en la primera vamos a ver qué pasa y nada chicos nos dieron esa basura creo que no me va a dar nada porque si te va a tocar un premio mayor en esta parte de acá abajo suele aparecer giro ganador en este caso no la tenemos así que vamos a regalar los 19 diamantes haga arena para ver qué pasa o que aquí va el último giro miren amigos nos dieron esta caja para que sigamos girando pero no lo vamos a hacer bueno amigos eso ha sido mi suerte en este evento si te gustó déjame tu ley que no te olvides de suscribir hasta la próxima